No solo de los trofeos que se acreditaron en el día de hoy, sino que también por los aplausos y por los méritos que ellos realizaron. Así que a todo el público en general, brindar fuertes aplausos a los tres equipos quienes ocuparon los tres nacionales. Gracias a todos los tres equipos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y esperemos que sigan adelante con los entrenamientos, sigan adelante ese conjunto de jugadores que tiene la plantilla. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.